De ahí en delante, los recuerdos son breves relámpagos. Ella en la cama, con su ropita de bautismo, ahora su sudario. Velas, rezos, llanto. Quería morirme. ¿Qué más podía existir sin Ana? Sin Ana, lo mejor y más bueno de mí. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Era como parir la muerte. Ana mía. Ana de mi corazón. ¿Cómo me dolían los pechos? ¿Era la leche o el corazón hinchado del amor que ya no podía dar a mi hija? ¿Ella muerta? No. Estaba viva. Sí, la estaba amamantando, pero Ana no tenía el pelo negro. No, no era mi Ana. Era Valentina mamando mi pecho. Sí, era Ana. Pero ella no era tan grande. No, no era Ana. Era Milton. No, no, no. Quiero a mi Ana. ¿Dónde está Ana? No estaba en el cuarto. Despertaba yo en medio de esa noche eterna. Mi hija llora. Mi hija tiene hambre. Y no está en su cama. No está. Alguien me abrazó. Mari, Sergio y Sonia. Sergio, tengo que avisarle a mi familia. No estás bien, Gloria. Sergio, ¿dónde está la niña? Liliana se la llevó. Ella se hizo cargo de todo. Quiero ir a verla. ¿Dónde está mi niña? Sí, Gloria. Liliana va a llevarnos. Ahora duerme. No llores. Tengo que avisarle a mis papás que hoy murió mi hija. Gloria. Ya pasaron cinco días. Lloré. Más de cinco días. Ninguna pesadilla dura cinco días. ¿Dónde estaban esos cinco días? ¿Dónde estuve? No sé cuánto tiempo después. Sergio concertó que alguien me acompañara a llamar por teléfono. No recuerdo quién fue. ¿Quién marcó los teléfonos de la casa de mi padre y de la casa de mi madre? Recuerdo el llanto de ellos junto al mío a miles de kilómetros. Mi madre soltó un grito desgarrador al enterarse. Grité también. No lo sé. Mi papá dijo que viajaría a Brasil. Sí, papá. Ven. Te necesito. Y voló a Brasil a verme. A consolarme y a ayudarme. No recuerdo gran cosa de todo eso. No recuerdo todo lo que hablamos. No tenía yo cabeza para la que no fuera Ana. Su pérdida. Su ausencia. Mi amor por ella. Mi papá estuvo dándome fuerzas. Sentí vergüenza de que mi papá fuera al departamento donde vivía yo con un hombre que no era mi marido. Y acordamos vernos en otro sitio. En un lugar que no guardara dolorosos recuerdos. Mi papá me dio algo de dinero, pues se dio cuenta de que yo tenía problemas económicos. Traté de darle explicaciones, pero no aceptó. Aunque estaba preocupado, no me dijo mucho del asunto de México. Él mismo no estaba muy informado y me recomendó que hablara con los abogados. Mal le preocupaba mi estado emocional y quizás por eso evitó hablar de la situación en México. Además, ¿qué podía importar más que la pérdida de un hijo? No hay dolor más grande. Mi papá me llevó a una tienda a que comprara lo que quisiera. Compré un arbolito de Navidad, adornos, un nacimiento pequeño. Todo muy barato. Me daba vergüenza. A mis 31 años, habiendo ganado lo que gané, hacer que mi padre gastara. Desde los 18 años me mantenía prácticamente sola, pero quería el arbolito, las luces y el nacimiento. En ningún momento renegué de Dios. La muerte de mi hija me llevó a creer que la única forma de recuperarla era estar bien con Dios. Ella era un motivo más para que quisiera yo ganar el cielo. Había cosas hermosas allá y yo tenía que ser mejor persona, perdonar más y comprender más. Por ella. Ella había venido a hacerme una mejor persona y yo lo sería y con mayores razones que nunca celebraría el nacimiento de Jesús. Mi hija no conocería un arbolito de Navidad, pero Antonia, Valentina y Milton sí. Mi fe no menguaba, sino lo contrario, porque me ayudaba. Me daba explicaciones. Ana era como una estela de estrellas para seguirla al cielo por un camino corto o largo. Era el único camino y yo habría de seguirlo. Mi papá se fue. Tenía que irse. Usé el arbolito en el departamento, pero ese departamento no me hacía bien. Estaba cargado de recuerdos, de fantasmas. Todavía discutían cómo se iría Karina a México, pero yo no participaba de las dichosas juntas. Al final me enteré que aún no había decidido si se iría sola o acompañada.